¡Con Guido! ¡Con Guido! Tiene que ver, es un tema absolutamente delicado, tiene que ver con la condena de Juan D'Artes. A ver, hace unas semanas contamos acá cómo vive Juan D'Artes en Brasil. En relación exclusiva, cómo está él acompañado por su mujer, por María, por sus hijos y demás. Y te voy a contar cómo reaccionó Juan D'Artes frente a esta condena, esta semana. La verdad que no fue nada fácil, porque él siente, y voy a usar una palabra que hoy me dijeron a la mañana, él se siente engañado. ¿Por quién? ¿Por los abogados? Por los abogados, de Brasil. El estudio euro. Lo que me cuentan es que apenas se entera de esta condena, él pensaba que no iba a ser condenado, porque lo que le decían era que estaba todo bien. Estaba todo bien, que ya había una absolución, que había sido en el mes de diciembre, estaban confiados, no esperaban que los jueces lo condenen a seis años, como que le hicieron como todo un speech, obviamente, a los abogados, tratando de tranquilizarlo, porque la verdad que él estaba muy nervioso. Quien lleva todo el detalle de los abogados es María. María es la persona que habla con los abogados, su mujer. María es la persona que le filtra absolutamente... Pero ella como abogada sabe que iba a haber instancias de apelación. Sí, no, ahí voy a la apelación. Ahí voy a la apelación. El tema es que se sorprendió con la condena. Se sorprendió con la condena. Sí, pero hasta Telma se sorprendió con la condena. Por eso digo, a él se sorprendió. Todos sorprendieron con la condena. No, no lo esperaba. Porque fue confuso, fue confuso los términos de este juicio desde el principio. Y porque pasaron de una absolución a una condena. Entonces como que lo habían llevado por ese lugar. Lo habían llevado por ese lugar, como cuenta el Auro. A ver, le dijeron, bueno, esto va a suceder, quédate tranquilo. No sucedió de la manera que él quería. Me cuentan, esto obviamente es parte de la gente que está con Juan, ¿no? Que le agarró un ataque de llanto y de furia, de enojo. Es claro esto, porque la verdad que no lo esperaba. Sí, quien lo calmó y la persona que estuvo con él fue María. María, como bien dice Laura, abogada. Digo, bueno, vamos a apelar. Obviamente quien lo está conteniendo en este momento es Fernando Burlando. Fernando que es como su vocero en Argentina. Porque Fernando, lo que me contaban es que no tiene mucha injerencia. No tiene. Más allá de lo que puede llegar a aportar con su conocimiento. Pero tiene mucha injerencia en Brasil. Es que acá hay algo que no se puede dejar de mencionar que tiene que ver que las leyes argentinas son muy diferentes a las leyes en Brasil. Y la absolución de él en Brasil se dio en un marco, en un contexto para que quede claro que al principio también lo habían dicho muy bien, lo habían explicado Carla Junqueira. Porque decían que como que no había pruebas suficientes, supuestamente, en el fallo que habían dado primero. Pero no, cuando vos lees la resolución y lo que dice el juez, digo, había algo que marcaban con bastante énfasis, y que tenía que ver con que supuestamente la penetración para allá o la violación tenía que ver solamente con el pene. Entonces no estaba contemplado otro tipo de violación con las falanges. Entonces me parece que en este caso los jueces que dieron este segundo veredicto tomaron en contemplación esto. Que antes no. Perdón, lo que hubo en el primer fallo, que lo dice también Telma, es si dieron por probada la violación, dijeron si existió esto. Pero la prescripción es lo que está corriendo, por eso entonces es que lo absolven. Ahora lo que dicen es, creemos en el testimonio de la víctima y creemos que es necesario que estos tiempos corran de esta manera, por eso sí se lo condena a Juan. Te cuento un detalle que me contaron, esto es fuente también, porque a ver, fui a dos fuentes. Lo que dicen de parte de Artes, dicen, es algo muy difícil de probar mediante pruebas concretas. Por eso sorprendió la condena. Dice, acá lo que me dicen, esto es parte de información, no es lo que pienso yo, lo digo. Dice, o acaso hay alguna prueba concreta presentada. Ellos creen que las pruebas no son concretas, por eso cuando el juez dice condenado a seis años, y hubo otro juez dice a siete años, y uno lo quiere, bueno. No hubo pedido. Es que la justicia, claro, la justicia... Pericias y testigos. Claro, es lo que yo contesto, es lo que yo contesto porque esto es una charla. Las pericias no, las justicias fueron importantes, a ellas le hicieron como siete. Nueve. Nueve, nueve pericias. Y él se negó a declarar. Y también hay una mirada, digamos, de la justicia brasileña en los últimos tiempos, hacia lo que está pasando con algunas decisiones que son ya de forma internacional. Tomando, digamos, algunas causas que han pasado, y decís, bueno, nosotros tenemos que allornarnos, como decía... Y cambió el gobierno. Aclaro algo, esto es información, no es lo que yo pienso. No, claramente. No, ya lo sabemos. Después, otra cosa. Tiene que ver con el proceso. Lo que piensan del lado de Artés es que él no va a ir a la cárcel. Que él no va a ir a la cárcel. Están conscientes y están pendientes de la nueva instancia de apelación. Eso es algo que lo están, a ver, estudiando con los abogados. Por eso digo, a ver, y esto a mí lo aclaro, Burlando no tiene mucho que ver en esto, Burlando puede contener, pero los abogados de Brasil son los que están trabajando. Y lo que me dijeron es que ellos creen que esto viene para largo. Burlando fue quien... Que esto no termina ahora ni termina este año, que viene para largo. Burlando fue quien... Sí, pero pensé que no pasó mucho tiempo de la anterior. Ojo, no sé si están para largo. Ellos creen eso. ¿Y crees que estuvo Burlando en esta causa fue solamente aconsejarlo a D'Artés que se vaya a Brasil porque no había extradición y porque las condenas en Brasil, en cuanto es, digamos, los porcentajes que hay de condenas, de sentencias condenatorias en Brasil, es muchísimo más bajo que en Argentina. Fue una cuestión de inconveniencia de amigos. Y mirá, no, tomate el palo porque allá seguramente vas a zafar. Me gustaría compartir con todos ustedes un compacto de diferentes personas que opinan sobre lo sucedido. Mirá. Me comuniqué con ella a través de las redes. Como siempre lo hice acompañándola. Es abrazarla. Lo primero que siento es abrazarla, como queremos abrazarlas todas. Y todos los que empatizamos con ella y con todas las víctimas de violencia, de género y abuso. Y pensar que se puede. Pensar que se puede y que no tengamos miedo en ir a la justicia a denunciar y a pedir ayuda. Y a pedir y hacernos de una red de contención. Es la culpa a ella. Entonces, él dice que ella se le metió en el cuarto. Un tipo de 1,90m, 45 años, se te mete una nenita de 16, que me diría 1,40m en ese momento, Telma, y vos no haces nada. Vos como padre, como adulto responsable, no haces nada. Por favor. Lo peor es que hay mucha gente que piensa que es inocente. Sí, se dice, sí, lo viste ya. Porque siempre se juzga a la víctima acá. Yo no estuve presente, no lo sé. Lo que sí, digamos, es culpable, ya está. Ya está sentenciado. Ya estuvo sentenciado públicamente en otros ámbitos. Ahora, bueno, la justicia. Ojalá que la cumplan. Y también hay que visibilizar a todas las víctimas anónimas que no figuran. También hagámonos cargo como medios de comunicación de lo que se cuenta y lo que no se cuenta. A quién apoyamos y a quién no apoyamos. Bueno, todas las personas tienen el derecho que si les pasó una cosa parecida, bueno, tienen la justicia y la justicia... y darles la cámara a todos para que todos tengan la posibilidad de palabra. Estás en el 7.